En el patio central del centro de arte contemporáneo Emilio Ortiz se le rindió un homenaje de cuerpo presente a la pintora que falleciera este pasado 24 de noviembre aquí en Tepic Nayarit. Sin duda un homenaje muy emotivo por parte de la sociedad nayarita donde amigos, familiares y conocidos asistieron a darle el último dios a la gran pintora nayarita Emilia Ortiz. La pérdida de Emilia Ortiz significa una pérdida muy importante porque ella fue una mujer que no dio tregua al arte. Ella era una mujer fortalecida de su talento y a partir de eso estuvo en Nayarit como una pintora que fue capaz de tomar la pluma, el pincel para pintar la vida. Ella desde la trinchera del arte supo construirse como una mujer a la altura de su tiempo. Atravesó el siglo XX con esa capacidad que solamente da la permanencia, el coraje sin ninguna tregua para poder seguir pintando la vida. Por eso para las mujeres de hoy Emilia Ortiz significa todo un ejemplo en el sentido de no permitir que la comodidad se habite en las casas de uno. Ella es para nosotras sin duda una huella a seguir. La pintora Emilia Ortiz Pérez noció en Tepic Nayarit en 1917. Fue una pintora mexicana diestra en el trazo. Desde su obra a temprana edad, su padre Abraham de Ortiz había arribado a Tepic originario de Oaxaca. Se casó con Elvira Pérez dedicándose al comercio de la mercería y ferretería, formando así una familia muy conocida en la sociedad nayarita, que se movía en un medio muy inquieto, un grupo interesado en los afanes culturales. En ese ambiente transcurre la infancia de doña Emilia Ortiz junto con sus hermanas. Emilia desde pequeña muestra gran destreza para el dibujo, afición a la música y a la literatura, por lo que sus vacaciones las disfrutaba en Guadalajara y recibía clases particulares con el maestro José Vizcarra, quien le juzga como observador anata. Con gran posibilidad para los mundos mágicos, sensibilidad que aflora posteriormente con sus hermosas pinturas de coras y huicholes, así como sus profundas colecciones de caricaturas realizadas a sus conocidos. Doña Emilia, si algo la caracterizó, fue haber animado constantemente a diversos grupos culturales. Ella misma fue partícipe de grupos de teatro, de grupos donde se leía y se escribía poesía, y bueno, desde luego su gran contribución a la creación del taller de la plástica nayarita, que en este año justamente está cumpliendo 35 años, ¿verdad? Taller o grupo que ha dado ya como muestras de su trabajo a otros grandes talentos nayaritas. Afortunadamente, Doña Emilia va a tener continuidad en muchos de esos grandes pintores y en muchos de los escritores. Que descanse en paz Doña Emilia Ortiz Pérez, sin duda un gran ícono para todos los nayaritas y deja un gran legado a nivel mundial.